Hola, soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. ¿Temes al fracaso? ¿Es el miedo a fallar el mayor impedimento para alcanzar el sueño de tu vida? Vamos a platicar con Leticia Gasca, fundadora del Instituto del Fracaso, una iniciativa que tiene por objetivo adquirir aprendizajes a partir de los proyectos mal logrados. Esto es Los Observadores. Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida a Los Observadores. Hola, Iván, gracias por invitarme. Gracias a ti. Sí. La palabra fracaso suena, bueno, más bien resuena en las paredes cada vez que se escucha y tú, contrario a esto, la has institucionalizado. Eres la directora del Instituto del Fracaso. ¿Cómo nace esta iniciativa? El Instituto del Fracaso es el brazo de investigación de Focop Nights y me encanta que empieces hablando acerca de la palabra fracaso porque yo en estos dos años de todos los días comer, desayunar y cenar fracaso, he descubierto que hay muchas personas que ni siquiera se atreven a mencionar la palabra. Muchas personas la sustituyen por tropiezo, error, no éxito, etcétera, y me encanta que te atrevas a decir la palabra sin tabús y sin tapujos. Porque es una parte bien común. Claro, y tú eres quien está promoviendo que nos atrevamos a decir fracaso. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo entiendes tú esto que dices que desayunas, comes y cenas? Fracaso. Fracaso. ¿Cómo lo defines? Pues como directora del Instituto del Fracaso, gran parte de lo que tengo que hacer es, por un lado, hablar con muchas personas que tuvieron experiencias de fracaso, principalmente empresarial, para entender su historia y para sensibilizarme con eso. Y por otro lado, hacemos investigación acerca del fracaso en los negocios, que es un rubro de los negocios que ha sido muy poco estudiado porque casi nadie se anima a contar su historia públicamente. ¿Qué nos lleva al fracaso de esta investigación que haces, de tu experiencia y de estas interminables horas con empresarios, con emprendedores principalmente, pero con otros profesionales? ¿Qué detectas tú cuando hablas con ellos acerca de este tema? Yo creo que lo primero que detecto es que es un tema muy poco común. Déjame contarte este, de hecho, cómo fue que nacieron las Focop Nights, para que tengamos una idea de lo poco común que es hablar de esto. Nacieron porque estaba con cinco de mis mejores amigos una noche de jueves tomando unas copas y vimos que todos habíamos fracasado en negocios, pero nunca nos habíamos contado esas historias. Fue muy rara, dijimos... Todo el mundo les ponía un poquito ahí en el cajoncito de los recuerdos, de los malos recuerdos. O sea, imagínate, somos muy buenos amigos, nos vemos todos los fines de semana, pero nunca nos habíamos contado ese episodio oscuro de nuestras vidas. Entonces, pues, esa noche decidimos confesarnos nuestros fracasos. Estuvimos hablando de eso como tres horas y concluimos que había sido una de las conversaciones de negocios más útiles que habíamos tenido. Y para nosotros, además, fue liberador, fue una especie de exorcismo, ya no tener que seguir ocultando ese episodio de nuestro currículum, de nuestras conversaciones. Y la conversación fue tan buena que dijimos, vamos a replicar esta conversación con más amigos y lo hicimos dos semanas después. Cada quien invitó a cinco amigos, tres de ellos contaron su fracaso en diez imágenes y siete minutos, que es el mismo modelo que seguimos hasta ahora. Que fue un formato que en su momento se les ocurrió. Que se nos ocurrió. Y se nos ocurrió porque cuando nosotros nos confesamos nuestros fracasos, hubo quien estuvo una hora hablando del tema, hubo quien lo contó en cinco minutos. Entonces dijimos, para no aburrir a nuestros amigos, vamos a ponerles un límite. La pataxis puede ser muy larga, me imagino, ¿no? Claro, imagínate, después de años de no contárselo a nadie, de pronto ya puedes decírselo al mundo. ¿Cuál fue el fracaso que tú contaste aquella noche? Híjole. Yo tuve, cuando estaba en la universidad, una empresa social que buscaba comercializar artesanías indígenas producidas en Puebla mediante un modelo de comercio justo. Y fue algo que hice como casi todos los negocios de nuestro país y del mundo con mis amigos. Y después de que estuvimos trabajando dos años en eso, tomamos la decisión de cerrarlo porque la planeación financiera que hicimos estuvo muy mal hecha. Y pues uno de los días más tristes de mi vida fue ir con las artesanas con las que trabajábamos en Puebla y decirles que el proyecto se terminaba. Y para mí fue algo que me generó tanta pena que lo oculté de mis conversaciones y de mi currículum durante años hasta esa noche en septiembre de 2012 que le confesé mi fracaso a mis amigos y nacieron las Focoplaes. Y nace algo nuevo, que eso es lo que nos atañe yo creo que en esta conversación. ¿Qué aprendizajes o qué nuevas ideas nacen del fracaso? ¿Cuál es la filosofía del Instituto del Fracaso? Para el Instituto del Fracaso lo importante es sistematizar los aprendizajes del fracaso. Todo esto empezó porque cuando ya habíamos escuchado como 100 historias de fracaso, hace un año más o menos, nos empezaron a preguntar, oigan, ustedes tienen toda esta información, han escuchado tantos fracasos, ¿saben cuáles son las causas más comunes por las que un negocio puede fracasar? Y me di cuenta que no teníamos la menor idea, teníamos solamente hipótesis. O sea, había como intuición de que esas causas, esos factores, afectan a los emprendedores, pero nada sistematizado. Nada sistematizado. Y de hecho, recuerdo haber buscado en internet encuestas del fracaso, estadísticas del fracaso, estudios del fracaso, y me sorprendió que no hubiera investigación al respecto. Después entendí por qué. Cuando nosotros aceptamos el reto, fuimos, buscamos a varias universidades en México, finalmente decidimos hacer el estudio con EGADE, con EGADE Business School del Tec de Monterrey. Sí, de Tecnológico. Y ellos nos contaron que un año antes habían intentado hacer un estudio muy similar que resultó un fracaso porque no encontraron suficientes casos para estudiar el tema. Ahora resulta que no había fracaso. Claro, en esta tendencia a ocultar los grandes fracasos no había material. ¿Pero qué encontraron en ese estudio? Pues descubrimos las cinco causas más comunes por las que fracasan los negocios en México, que la buena noticia es que todas son causas totalmente prevenibles. A ver, ¿cuáles son? Por ejemplo, la causa número uno, empecemos platicando por la uno, es ingresos insuficientes para subsistir. ¿Esto qué significa? Que el emprendedor asume que en el mes cinco o seis su empresa va a empezar a dejarle suficiente dinero para pagarse un sueldo, pero en la vida real esto casi nunca sucede. Entonces, como de cualquier forma, el emprendedor tiene que pagar renta, comida, todos sus gastos cotidianos, abandona su proyecto y se busca una chamba donde tiene un sueldo cada 15 días. Esto es, y la forma de prevenirla es tener una base de capital que te permita sobrevivir por lo menos, ¿cuánto tiempo? Yo diría un año. Un año. Un año por lo menos. Entonces, ese es el primer gran hallazgo. Digamos, llevar víveres suficientes para que la empresa dure, sea sustentable durante un año en lo que quizá empiece a dar ganancias, utilidades. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, el emprendedor es optimista por naturaleza, entonces tiende a hacer proyecciones financieras mucho más alegres de lo que realmente resultan ser. Y es increíble que la mayoría de los negocios en nuestro país fracasen por esto, porque no nos habla de que no haya lana. Nos habla más bien de que hace falta fortalecer la cultura empresarial y que nadie debería lanzarse a poner un negocio si no tiene dinero para sobrevivir un año. Un añito por lo menos. La número dos. Mira, los problemas, para hacer un resumen, los problemas dos y tres están relacionados con mala planeación financiera, que es falta de indicadores y falta de planeación. Esto nos habla de que una manera muy sencilla de prevenir el fracaso, sobre todo en empresas pequeñas, es haciendo una muy buena planeación. Y siempre me preguntan, ¿qué consejo le darías a las personas para evitar incurrir en las causas comunes del fracaso? Y el consejo más poderoso es, si no sabes hacer una buena planeación financiera, busca a alguien que sí sepa. Ten un buen contador junto a ti, porque muchos errores en los negocios se pueden prevenir entendiendo mejor las finanzas y sabiendo qué sucede con las de tu negocio. O teniendo al aliado adecuado, ¿no? No queriendo ser tú el contador, el de sistemas, el que abre la puerta, etcétera, ¿no? Claro. ¿Y los otros factores? Problemas en la ejecución y problemas entre los socios. Que, pues, un problema en la ejecución es... Me encanta este tema de las personas que dicen que las ideas no sirven de nada. Bueno, sirven de mucho, pero en realidad lo que hace la diferencia es la ejecución. Porque las buenas ideas las tiene casi cualquier persona. De hecho, yo estoy segura que una idea como Focop Knights o el Instituto del Fracaso la tuvieron cientos de personas antes que nosotros, pero nosotros la ejecutamos. Ustedes la aterrizaron, la pudieron llevar a un escenario, etcétera. Exactamente. Y la última es muy delicada y yo estoy seguro que quienes nos están escuchando se identifican con eso. Problemas entre los socios o entre los compañeros que ejercen un proyecto. Ese es el quinto punto. Exactamente. Y creo que se relaciona con que no sabemos hablar de dinero a tiempo. A tiempo. Como dicen, los problemas vienen cuando llega el dinero. Y entre los socios es bien importante, desde antes de que realmente llegue dinero, ponernos de acuerdo, va a haber utilidades, ¿cómo nos las vamos a distribuir? Cuando lleguemos a no estar de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Incluso, ¿cómo vamos a rotar el rol de liderazgo dentro del equipo? ¿Siempre va a ser el mismo el director o cada año va a ir cambiando? Todo eso hay que hablarlo antes de constituirnos legalmente. Ahora, el instituto y las Fuck Up Nights se han enfocado al emprendimiento. Sin embargo, abarcan el concepto de fracaso en varios aspectos. Y han tenido invitados interesantísimos en otras áreas. Platícame un poco las anécdotas de artistas, deportistas que llegan ahí a exponer ese fracaso. Yo creo que una de mis anécdotas favoritas es la del villano quinto, Ray Mendoza Jr., es un luchador mexicano, que fue a contarnos su último fracaso en la lucha libre. Y casi llora en el escenario, ¿no? ¿Sabes, Iván? Pues, él tuvo toda una carrera en la lucha libre y le gustaba tanto que a pesar de que ya estaba muy lesionado, siguió luchando. Hasta que en una lucha que tuvo, de hecho, en Japón, él sabe acupuntura, estaba muy adolorido físicamente y también emocionalmente estaba muy lastimado porque acababa de pasar por una separación de pareja. Y las dos cosas se le juntaron. Entonces, le pusieron una pelea terrible. Puedes buscarla en internet. Si quieres ver cosas fuertes y si quieres tener emociones sorprendentes, búscalo. Y pues, al final fue para el triste haber perdido su última pelea como luchador profesional fuera de su país, haber regresado a México. En el olvido, digamos. Y al final, pues, él cuenta que lo que le quedó fue aceptar su fracaso, aceptar que la lucha libre ya no era lo suyo. Él, afortunadamente, era de estos deportistas que tuvieron una carrera profesional a la par. Él también es dentista y es muy bueno. Entonces, bueno, ahora se dedica a ser dentista y apoyar a sus hijos que siguen en el mundo de la lucha libre. Leticia, el fracaso puede ser, como plantean ustedes, una fuente de aprendizajes y un, digamos, un volver a iniciar un proyecto u otro proyecto, pero también puede ser muy desgastante y puede mermar la moral, la autoestima incluso. ¿Cuáles son las palabras que tú le das a la gente que está intentando hacer su proyecto? Yo creo que lo más importante es reconocer que el fracaso es una parte muy normal en el mundo de los negocios. Aunque a veces parece que no es así y no es nuestra culpa. Al final, desde los medios de comunicación, la educación en negocios, las revistas, por todos lados estamos bombardeados con casos de éxito en negocios. Entonces, es muy sencillo suponer que a todo el mundo le va bien y que tú eres el único que no le va bien. Pero si te vas a los datos duros, ves que en nuestro país la vida promedio de una empresa es de dos años. Si hoy se abrirán 10 pymes y viajáramos al futuro, solo una de ellas seguiría existiendo. Es decir, hay muchos más fracasos. Entonces, cuando te das cuenta de eso y tu negocio no está funcionando también, no te sientes tan mal porque ves que no estás solo. Eso es algo que sucede mucho cuando la gente va a Focop Nights. Llegan a la Focop Nights y se dan cuenta de que no son los únicos que tienen problemas en su negocio. Se dan cuenta de que en realidad es muy común, pero por temas culturales no hablamos de eso. Descríbeme brevemente qué sucede en una Focop Nights. En una Focop Nights abrimos las puertas en promedio a las 8.30 p.m. y a las 9.15 el primero de los oradores de la noche toma el micrófono y nos cuenta su historia de fracaso en siete minutos. Después hay una sesión de preguntas y respuestas y luego hace lo mismo el segundo y el tercer orador de la noche. Toda esta parte de contar historias de fracaso dura una hora y al final nos quedamos hay tiempo para platicar, para tomarse una cerveza, conocer a alguien nuevo, intercambiar ideas con la persona que contó su fracaso. Es un espacio, la verdad, muy rico porque se genera mucha empatía al hablar de un tema que es tan profundo para alguien que tiene un negocio. Hoy el Instituto del Fracaso la verdad que parece ser todo lo contrario, parece ser una iniciativa que tiene mucho éxito. Entonces, dime cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que veremos próximamente salir de esta institución. Pues el próximo mes vamos a empezar la investigación que hicimos acerca del fracaso en México, pero ahora en Colombia. Y nuestro reto para este año es replicar la investigación en cinco países. Nuestro sueño en el futuro es crear una especie de failure index, en el cual puedas ver en cada país del mundo la esperanza de vida en ese país, puedas identificar las causas más comunes del fracaso, mejores prácticas, etc. Este es un sueño muy ambicioso, es un sueño muy a largo plazo, pero a corto plazo para este año queremos replicar la investigación en cinco países. ¿Dónde se acerca la gente que quiere compartir su historia de fracaso, escucharla de los demás, tener asesorías? ¿Dónde pueden consultarla? Lo mejor es que entran a nuestra página que es fuckupnights.com. Bueno, pues ahí está Leticia Gasca, es directora del Instituto del Fracaso, una palabra que hasta que llegan ellos parece no querer ser mencionada en los negocios ni en muchas de las carreras profesionales. Y pues una invitación a fracasar para volver a intentar. Leticia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Iván. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.